Escúchame en silencio Llenar este momento De paz y de alegría Con esta melodía Acariciando el viento Dibujo lo que siento en mi voz Que no hay nada imposible Si hay algo que no existe Lo encuentras a través del amor Cuando logras ser feliz Cuando has dado todo de ti Cuando quieras descubrir Lo que sientes dentro de ti Por Dios yo te lo pido Te quedes junto a mí Buscando la palabra Que describa tu cuerpo Me ahogo en un suspiro Hay luces en tus ojos Que me llevan al cielo Al sol de otro universo Son estas las razones Las grandes ilusiones Llegan a través del amor Cuando logras ser feliz Cuando has dado todo de ti Cuando quieras descubrir Lo que sientes dentro de ti Por Dios yo te lo pido Por Dios yo te lo pido Te quedes junto a mí Tu hubo que ser el destino Que cruzó que cruzó Que cruzó nuestros caminos Enredando nuestras vidas Mi amor Mi amor Cuando logras ser feliz Cuando logras ser feliz Cuando has dado todo de ti Cuando quieras descubrir Lo que sientes dentro de ti Cuando logras descubrir Cuando logras ser feliz Cuando logras ser feliz Oh, no, 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 no 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 Por Dios yo te lo pido Te quedes junto a mí Por Dios yo te lo pido